...elementos para poder valorar lo que están recibiendo y que puedan explotar los datos, o como dice mi marido, torturar los datos para que los logren ustedes que confiesen. La verdad en las cosas es cierto, no lo trabajan con una base de datos, yo sí creo que en ocasiones hay que torturar los datos para lograr que los confiesen. Entonces, bueno, en este sentido hay que saber hasta dónde puedo llevar la tortura, sabiendo que debe tener limitaciones sobre esta situación. Entonces, como primer planteo, yo les diría que pretendemos cumplir esto, que como ven es un programa tanto largo, pero en realidad lo que buscamos es que ustedes al final tengan los elementos. Entonces, vamos a empezar ahorita con unos ejercicios, vamos a dar una concepción y cuesta entrevista, algunos conceptos que son básicos que ustedes distingan de manera muy deaceptiva, para que puedan ustedes valorar bien lo que van a trabajar. Vamos a trabajar con algo, es un concepto que es fundamental, que es instrucción de mostrero, representatividad, donde tenemos otro ejercicio. Vamos a presentar algunas estrategias con las cuales ustedes pueden ganar precisión en las estimaciones. De ahí, llegar a un planteamiento más integral, que tiene que ver con la personalidad de los procesos de selección. Vamos a ver qué es esto. Luego, hacer un cuarto ejercicio, que tiene que ver con el uso de marcos de muestreo, diseño de muestras y a todas las preguntas. Vamos ya, con este contexto, lo queremos empezar de una forma como más digerida, para ya poder entrar a un planteamiento más formal de lo que dio cabida para el diseño muestral del EMOBI 2011. Elementos que ya incluso se les estuvieron ustedes refiriendo en sesiones anteriores, que tienen que ver con validez y con violencia. Bueno, les vamos a platicar algunos elementos valiosos para la formulación de preguntas, y que no, vamos, ustedes no tengan problemas cuando hagan alguna valoración de los instrumentos que usen como fuentes de información secundaria, porque cuando uno usa esas fuentes, esas ya están generadas. Y hay veces que uno tiene que tener la capacidad de valorar la calidad de las preguntas, para poder saber si el indicador que de ahí se deriva, lo puede considerar un indicador válido o no. Entonces, hay que comunicar estos elementos. Tiene que ver con estas, su técnica técnica, sus fases, disponibilidad de éxito, escala, etc. ¿Qué tiene uno que tomar en cuenta para las pruebas piloto? Que a veces no se les da el valor que en sí tienen las pruebas piloto, y que en realidad a nosotros nos ha llegado a vivir experiencias dolorosas, donde por no darle el valor que tiene una prueba piloto, gracias a vos, que no darle el valor que tiene la prueba piloto, de repente uno cuando llega al levantamiento de campo, pues no logra uno, digamos, llevar a cabo el campo de la mejor forma, por haber desperdiciado lo que pude haber aprendido la prueba piloto. Entonces, eso lo vamos a platicar. Logística de campo, cómo se tradicionaliza para principios de la selección, en el caso particular de la encuesta del móvil, como lo hicimos, elementos de la capacitación que hacemos, como hacer una prueba pre y post para saber que en realidad los encuestadores que salen a campo llevan el nivel de preparación que se requiere, para no tener también sorpresas. Eso lo vamos a detallar en ese momento. A platicar un poco de lo que hay en su permisión, y qué tiene que ver con esto de sustitución, y seguramente ustedes escucharon que en este último proceso electoral, el doctor Echando Berumel llevó acá una encuesta que levantó para los académicos de la UNAM, y él hizo mucho énfasis en que él no usó sustituciones. Entonces, aquí yo les quiero platicar algunos elementos que a ustedes les permitan entender por qué no se puede sustituir. Los principios de crítica, codificación y captura, la validación que llevamos a cabo en la base de datos, cómo del levantamiento de la encuesta que tiene 800 variables, ¿cómo en el final de cuentas? Del orden de 800 variables de esta encuesta, para un manejo más amigable, se constituyeron módulos, y finalmente el principio de los ponderadores, y por qué son los ponderadores, ¿no? Y por qué son los ponderadores,